Son felices cargas de pago, que es una cifra para un estudio indie bastante buena. El taller de edad a la que hemos encontrado ha rotado en el 64% del público femenino, entre 25 y 35 años, que viene a ser el taller de jugadores de lectura gráficas clásicas más o menos, y luego, pues, la reposición que han tenido en redes sociales, de Spotify, de YouTube y todo, que han llevado a millones y millones de reproducciones. La banda sonora también era una apuesta... Sí, la banda sonora, publicarla de manera independiente del videojuego, era algo que nos causó muchas dudas, porque no sabíamos si iba a funcionar fuera del mundo de Aris. Con Aris, inmersos en esa experiencia interativa, en ese mundo, todo tenía sentido, pero no sabíamos muy bien si lo sacábamos de ahí, si verdaderamente sostenía la escucha o aquello era informable. Entonces, hicimos una prueba, retiramos algunas de las que nos parecían más reiterativas y establecimos un orden determinado y vimos que aquello nos daba un viaje. Nosotros lo escuchabas en el sofá, tranquilo, y decías, guau, esto tiene sentido, ¿no? Así que decidimos editarlo como disco, tanto en CD como en digital, y la sorpresa fue que hemos distribuido 7.000 copias del CD que se agotarán, según nuestros casos, alrededor del verano, deben ir unas 6.000 o 6.000 y pica vendidas a estas alturas. O sea, hoy en día que no se venden discos para una banda sonora instrumental de estas características, pues la verdad que es una cosa... Es una cosa... Bueno, de final, yo pensaba pintar una banda sonora de videojuegos y esperar ver los discos realmente es muy difícil, pero también es una onda sonora que se escucha muchísimo para estar currando, estar ahí los lags, y también atraído a muchos jugadores. Al final, la idea era que mucho amante dentro de las gráficas o jugadores de videojuegos conocieran a Bustamorda pudieran dar una oportunidad a través del juego y pudieran llegar a ellos como gente que igual no les gustaban los videojuegos y si eran seguidores de Bustamorda confiaban en ellos y dirían, bueno, si se han metido en este fregado igual quizás pueda merecer la pena y atraerles. Entonces, crear una especie de generación nueva entre grupis y ficis ahí unidos que yo creo que podemos, no sé, salvar la especie humana, seguro. Entonces, pues, fue una rata sorpresa. Y encima, vuelvo al origen, o sea, yo en la idea con tanta cultura gráfica que en sí me voy a poner a mí que aparte de invitar a los conciertos me hagan un disco y al final todo se genera un mundo alrededor de una idea que tienes loca pero en la cual te ves, me ha parecido una gracia alucinante. Y esto ya es una cosa que ya flipamos. Nos llamó el MUIR, que es el Museo de la Imagen y la Ilustración y querían hacer una exposición de videojuegos, del origen del videojuego, etc. y los Río Larís fue elegida con todo el material. Y nosotros no queríamos, volvimos al origen, no queríamos presentar tecnología, no queríamos presentar más que una imagen en pantalla, pero queríamos enseñar todo el material original. Las libretas, los cuadradillos, la bolsa enfada al revés con dibujos de daña y manuscritos, había como mucha manualidad los cuadros originales, donde arriba es el primer cuadro original de los Río Larís. Y llegar a un museo y ver a un segurata al lado de tu exposición, pues era lo que hicimos antes. No pudimos llevar a la UPLLE, lo que he estado de gira, estaba ocupado, pero solo por ver a la UPLLE en una vitrina y un segurata al lado hubiéramos pagado. Entonces, imaginar, lo primero que hicieron a mis padres, lo mía, ¿cuándo yo puedo si acaban un museo? Y era una ciudad muy bonita y muy especial. Y luego el futuro, porque esto quizás sería el futuro y parece que no queremos divorciarnos todavía, que no me quedéis, y un poquito juntos. Estamos empezando a diseñar, a ver qué acaba este experimento, la obra de teatro de los Ríos Larís, para intentar salirnos también del mundo del videojuego y poder también tener una especie de amplitud, de disciplinas antiguas artísticas. Entonces, estamos hablando con el Plan Cartilla, que es una actriz que también se hace dirección y a ver si conseguimos que cuadre todo y que pueda funcionar. Y luego, el siguiente paso lógico y aterológico, es el desarrollo que estamos haciendo ahora ya con UPUIU. Pasamos al mundo de Nintendo, PC, preparamos una pantalla extra nueva y una canción nueva que han compuesto ya y este es el futuro actual y esperemos que el que nos haga ya efectuar lo ya más en el internacional. Porque realmente la UPUI o Nintendo lo que no van a hacer es abrir las puertas al mercado también, sí, japonés, coreano, que son los grandes mercados. Entonces, ahora tendréis fans japoneses. No sé si queréis. No sé si queréis. No sé si queréis. Y yo creo que un poquito más podemos contar. Habíamos puesto el vídeo de La Marea, por si... Pero bueno, lo habíamos hecho a todos, a lo que he dicho. No, así que yo creo que, si tenéis alguna pregunta y queréis luego preguntarnos algo, pues encantados y gracias por habernos escuchado. Aplausos